Como decís vos, lo emocional nos sirvió mucho porque quizá bueno hicimos un buen trabajo colectivo pero bueno, en el segundo tiempo tuvimos un envión anímico, nos sirvió mucho y hoy, gracias a Dios, con los tres puntos podemos decir que podemos pelear más arriba. Sí, se nos había complicado el partido, fue un desahogo para todos lo que todos queríamos era pasar de fase y bueno, se logró el objetivo por ahí no logramos el juego que queríamos pero la actitud nos sobró y eso fue muy importante para revertir la serie. Así que muy contento y bueno, ahora pensar en lo que viene, trabajar en la semana y preparar el partido que viene. Sí, prácticamente los espacios los encontramos porque en el segundo tiempo la propuesta de ellos en el primer tiempo fue mucho más, fue muy parecida a la que nosotros propusimos de visitante y bueno, ellos se encontraron con el gol, nos pusieron el partido puesta arriba y bueno, en el segundo tiempo cuando retrasamos un poquito a Juampi pudimos utilizarlo mejor de enlace y bueno, si nos aparecieron los espacios pudimos encontrar los espacios y aprovechar las situaciones para poder dar vuelta a la serie. Fernando, te pregunto, estamos en vivo para M1050 y para la cadena 3 San Francisco ¿cuán importante es para vos esto de marcar? ¿Marcaste la otra vez para nada? ¿Marcaste hoy otra vez acá? ¿Aprovechar los minutos y las oportunidades que te da teniendo una competencia tan activa como Juan Manuel, Ezequiel, Mauro? Bueno, ¿cuán importante es para vos esto? Bueno, creo que la competencia por el puesto es muy sana a quien le tocó siempre trató de dar lo mejor está claro que el flaco el partido pasado queda afuera y hoy entra y nos permite hacer el descuento para ir hacia adelante eso es muy importante para el grupo porque estamos muy unidos, muy fuertes y bueno, para mi puesto es muy importante marcar a todos nueve anímicamente nos hace muy bien y bueno, lo más importante es que sirvió para que el grupo siga adelante Gracias